Un homenaje a la moda artesanal en un París en blanco y negro. Es la propuesta que el diseñador Carla Gerfeld recreó anoche en el histórico Teatro Nº 5 de Chinichita. El objetivo continuar con la tradición de Chanel que cada año presenta una colección de media costura para destacar la labor de los talleres artesanales de la firma. El creador alemán hizo una presentación por partida doble en los legendarios Estudios Romanos, ya que además de su desfile, exhibió un corto que él mismo ha dirigido sobre Coco Chanel, protagonizado por Kristen Stewart y Geraldine Chaplin. Los tonos de la colección que la Gerfeld presentó en la capital italiana se resumen en una paleta de otoño tardío parisino con los colores fetiche de Chanel. El negro, el beige, el crema, el gris y el azul marino aparecen sobre cachemira, lana bucle, cuero o terciopelo. Para la noche, la colección presentada en Roma propone una silueta ultra femenina, fluida y delicada. Una apuesta que anoche se paseó por las calles Cartón-Piedra de la Ciudad de la Luz. ¡Gracias! ¡Gracias!